Aquí comienza la memoria de la nación, un espacio donde hablamos de cinco ciclos de historia y patrimonio documental custodiado por el archivo general de la nación. Somos la memoria viva de los colombianos. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de la memoria de la nación. Hoy exploraremos un tema fascinante que nos lleva a las raíces de los conflictos sobre la tierra en el periodo colonial. Vamos a adentrarnos en las puentes de archivos que nos permiten entender cómo se desarrollaron y se registraron todos estos conflictos que marcaron profundamente la historia de nuestro país. Para hablar de ese tema, hoy nos acompaña Andrés Castaño Gallego. Él es historiador de la Universidad de Antioquia y estudiante de la maestría en Historia de la Universidad de los Andes. Es también asistente graduado de investigación en la Escuela de Postgrado de la Universidad de los Andes y actualmente es asistente de investigación en el proyecto Colombia's Land Tenure Inequality. Espero haberlo dicho bien. En su tesis de maestría estudió distintos conflictos por la propiedad de un mismo trozo de tierra en el Valle de Río Negro, provincia de Antioquia, a finales del siglo XVIII y se interesa por comprender las relaciones entre la sociedad, el derecho y el medio ambiente en la relación con la propiedad de la tierra durante el periodo colonial. Bienvenido, Andrés. Bueno, Kevin, muchas gracias por invitarme y por tener este espacio para conversar sobre este tema tan importante de la historia de los conflictos por la propiedad de la tierra en el periodo colonial. Gracias, Andrés. Y la verdad es que sí, sí es un tema bastante interesante. Vamos a explorar para todas las personas que se encuentran escuchándonos, explorar todo este tema con Andrés. Bueno, y para empezar, Andrés, me gustaría que nos diera un contexto sobre la investigación que usted ha realizado. Sí, Kevin. Bueno, en mi tesis de maestría estudié cómo tres grupos sociales distintos disputaron la posesión y el dominio de la tierra en las inmediaciones de una mina de oro en la provincia de Antioquia, pues a finales del siglo XVIII. Recordemos que Antioquia, junto con Popayán y el Cauca y Chocó, pues eran las tres regiones mineras más importantes del nuevo reino de Granada. Entonces, en mi tesis de maestría quería entender cómo los conflictos por la propiedad de la tierra, la tierra, teniendo a la raza como uno de los factores de análisis, incidieron en la configuración de la sociedad y también de la propiedad agraria de esta región. Bueno, hay que tener en cuenta que la sociedad colonial era hasta mental. Esto quiere decir que cada grupo tenía un lugar en la pirámide social y pues que eso es distinto a la concepción liberal de ciudadanía, ¿cierto?, de igualdad. Y entonces, en mi tesis estudié cómo los blancos, ¿cierto?, los indígenas y los esclavizados lucharon por la propiedad o el reconocimiento legal de la tenencia de la tierra o de un mismo trozo de tierra en el Valle de Río Negro, en la provincia de Antioquia, ¿cierto? Entonces, uno de los puntos más importantes que yo resalto en mi tesis tiene que ver con que es necesario historizar el concepto de propiedad para comprender por qué se dieron las disputas en esta región y en este momento específico de la historia, en la medida en que el concepto de propiedad liberal, que quiere decir, de una manera, digamos, general, un derecho abstracto sobre una cosa, pues no funcionó de tal manera durante el antiguo régimen, ¿cierto? En esa época, pues primero, no existía una sistematización legislativa que expresara un derecho a la propiedad y, pues claro, diferentes procesos como las composiciones fueron una forma de clarificar titulaciones, pero no todos los conflictos pasaban, o los conflictos por tierras pasaban por las composiciones en la medida en que la gente accedía a la tierra de muchas maneras. Entonces, en la época colonial, y sobre todo para anunciar los conflictos, pues funcionaba, digamos, el casuismo, que quiere decir que era una deliberación de los jueces según cada caso, según los hechos y según los argumentos que presentaban las partes, de manera tal que podían administrar justicia a los vasallos del rey. Entonces, claro, en el periodo colonial existían diferentes tipos de dominio, pues sobre una cosa, digamos, en este caso sobre la tierra, el absoluto, que era del rey, ¿cierto? El directo, que era de quien podía comprar o dar en arriendo, y el útil, que era de quien usaba la cosa o quien usaba la tierra, ¿cierto? Entonces, esto se sumaba a la importancia de la posesión, que era una suerte de acto jurídico en el que la comunidad y la corona reconocían la legitimidad de determinada posesión territorial. Entonces, es necesario tener en cuenta estos conceptos como dominio, como posesión, como sociedad estamental, como casuismo, para analizar los conflictos de la tierra desde una perspectiva distinta y pues intentando superar un poco un poco esa traba que tenemos de la propiedad liberal o esa concepción que tenemos de la propiedad liberal. Correcto, Andrés, muchas gracias. Yo quería preguntarte si esta investigación, pues más que todo, la hiciste en este valle por precisamente haber estudiado historia en esta Universidad de Antioquia. Sí, pues digamos que yo soy de esa zona y pues cuando vine a Bogotá hace mi maestría en historia en los Andes, pues empecé a tener nuevas lecturas sobre la propiedad de la tierra, los conflictos agrarios y me interesa mucho por entender esta región, pues teniendo en mente que principalmente de lo que es, bueno, para los que no saben, Río Negro está en el oriente de Antioquia y fue una de las zonas más importantes de la provincia a finales del siglo XVIII y de allí salieron muchos de los colonos que fueron hacia el sur en lo que pues le hemos dado el nombre de colonización antioqueña entonces yo quería entender cuáles eran las dinámicas de la propiedad en esta región de la cual empezaron a salir desde finales del siglo XVIII muchos campesinos a expandir la frontera agrícola, pues también minera en un principio, hacia el sur entonces viene de un interés personal por comprender la historia de mi región pero también por insertar o ir un poco más allá de esa historia de la colonización antioqueña principalmente a sus inicios y a la zona de donde salieron estos campesinos Correcto Andrés, muchas gracias por esta detallada información y quería preguntar también cuáles fueron las principales causas de los conflictos sobre la tierra durante el periodo colonial en nuestra región y pues también en la región en la que usted realizó su investigación Sí, Kevin, pues bueno, los conflictos por la tierra podían presentarse por muchas razones en Antioquia y a finales del siglo XVIII encontré que una de las fuentes de las disputas por la propiedad de la tierra tenía que ver con un mayor énfasis hacia el predominio de la propiedad privada sobre otras formas de herencia como la comunal, es decir, los resguardos indígenas o la corporativa que tiene que ver, por ejemplo, con los ejidos que eran las tierras que se le adjudicaban a las ciudades para el usufructo de los vecinos y esto implicó entonces que muchas de esas relaciones de propiedad estaban cambiando a finales del siglo XVIII diversas actividades económicas como la minería en Antioquia o la ganadería en Santa Marta incentivaron la apropiación particular de tierras y esto pues evidentemente generó conflictividad social que esas tierras podían ser baldías o no entonces, por ejemplo, en Antioquia, en una zona que era minera minería de aluvión principalmente uno de los ejemplos más interesantes para explicar esas disputas territoriales tiene que ver con que cuando la corona daba concesiones mineras pues para hacer minería de oro, de aluvión que quiere decir sobre los lechos de los ríos pues otorgaba también la facultad a los mineros para explotar las maderas de los bosques aledaños y pues las tierras adyacentes a los lechos de los ríos o las corrientes de aguas no necesariamente era la propiedad de la tierra de hecho, podía darse el caso en el que un minero tuviera derechos sobre los bosques y otra persona, por diferentes razones por herencia, por compra tuviera derechos sobre la tierra y ahí se podían enfrentar entonces, por ejemplo, en mi tesis esa hace parte de la disputa del primer capítulo que tiene que ver con dos blancos disputándose pues quién tiene el dominio o ese reconocimiento legal a tener ese trozo de tierra claro, esto se había dado desde mucho antes este tipo de pleitos pero en este caso la diferencia estaba en que, por ejemplo el dinero no quería solo tener el dominio sobre las maderas y los bosques sino que quería tener el dominio sobre todo el trozo de tierra algo parecido a la idea que tenemos de propiedad privada para él no era deseable tener solo las maderas sino que también quería tener la tierra en un concepto como más abstracto y más amplio al mismo tiempo en esa segunda mitad del siglo XVIII pues hubo una mayor presión sobre las tierras de resguardo en todo el nuevo reino de Granada pues las tierras eran cada vez más apetecidas y algunos vecinos argumentaban que los indígenas no eran suficientes y también al mismo tiempo pues la población esclavizada que salía de esta institución o bueno, de la institución esclavista que podíamos llamar libertos pues estaban también demandando nuevas tierras para construir sus vidas en libertad y en autonomía ¿cierto? entonces en ese momento en el que también la corona quería aumentar las arcas del estado y veía en la tierra pues gracias a los ilustrados españoles una fuente de riqueza eso también incentivó a la corona a que dirigiera ciertas podríamos decir políticas pues en América y en España encaminadas a el usufructo de la tierra ¿cierto? y a generar riqueza a través de la tierra correcto Andrés es muy interesante lo que nos lo que nos cuenta de cómo funcionaba en este este sistema de tierras en el periodo colonial ¿no? yo quiero preguntar también ¿qué tipo de documentos históricos constituyen las principales puentes de información sobre estos conflictos? sobre usted ¿en qué se basó para realizar estas investigaciones? ¿cuál fue esa ayuda? bueno esta es una pregunta muy importante porque uno se puede acercar a la historia de la propiedad de la tierra desde distintos ángulos una por ejemplo solo desde los propietarios y analizar escrituras de compraventas o una también muy importante tiene que ver con estudiar no sé mercados de tierras valorización etcétera la forma en la que yo me acerqué fue a través de los conflictos que están registrados en los procesos judiciales en diferentes archivos cierto estos procesos están dispersos en diferentes fondos y pues depende del problema que uno estudie es decir los conflictos por la tierra no están únicamente en el fondo tierras del archivo general de la nación por ejemplo para mi investigación encontré información tanto en el fondo tierras como en resguardos en minas de Antioquia en negros y esclavos de Antioquia y Bolívar y pues también hay que tener en cuenta que por ejemplo los mapas también eran una fuente o son una fuente para estudiar estos conflictos en la medida en que la cartografía podía ser usada como un instrumento de poder y porque representaba gráficamente las demandas de determinado actor al mismo tiempo pues es un reto para el investigador complementar esta información con documentación proveniente de archivos regionales en mi caso el archivo histórico de Antioquia y el archivo histórico de Río Negro y en últimas pues es importante mencionar que los conflictos por tierras pueden estar diseminados en diferentes fondos en la medida en que respondían a diferentes actores pero también a distintas actividades económicas por lo que te decía de la relación entre la minería y la apropiación de tierras o la relación entre los esclavizados y las tierras o entre los indígenas y las tierras entonces hay un universo documental muy amplio para rastrear estos conflictos bueno Andrés y mencionando esto lo que nos acabas de contar y también lo que nos mencionabas de en este tiempo la corona yo quería saber cómo en este caso cómo afectaron los tratados y acuerdos coloniales la distribución de la tierra y los conflictos que surgieron en este entonces si como ya te lo había dicho pues desde bueno retomando un poco desde antes desde la conquista la corona otorgaba pues mercedes de tierras a los conquistadores y de esta manera podríamos decir que se fue configurando la estructura agraria en Hispanoamérica pero hay que tener en cuenta también que por ejemplo la corona también otorgaba tierras a las ciudades cierto que no eran propiedad en particular sino que eran de las ciudades y que eran conocidas como ejidos y estaban destinadas al usufructo de los vecinos y también otorgó tierras comunales a los pueblos de indios conocidos como resguardos entonces a mediados del siglo XVIII yéndonos un poco más hacia acá los borbones necesitaban aumentar las arcas del estado intentaron fomentar las explotaciones agrarias a través de distintas reformas esto iba en contra de los intereses de indígenas por ejemplo o de las formas corporativas de tenencia pues lo que se creía lo que creían los reformistas españoles o los ilustrados era que solo se podía fomentar la riqueza o una forma más eficiente de fomentar la riqueza era a través del usufructo individual y de la tenencia individual cierto entonces esto era algo que en ese final del siglo XVIII estaba en tensión y por eso hubo un mayor énfasis en el usufructo para mantener las posesiones esto al mismo tiempo les dio herramientas a diferentes grupos subalternos para justificar sus posesiones cierto entonces en esta época por ejemplo se fundaron colonias agrarias en Antioquia a partir de tierras que hacían parte de grandes concesiones blancos pero en el fondo lo importante es analizar cómo los actores locales negociaron con los argumentos que tenían a la mano se apropiaron del derecho y las instancias judiciales para defender sus intereses y pues al mismo tiempo también se apropiaron de desinterés de la corona por el usufructo déjame ver si te entendí te hago acá la pregunta y es o sea todo arrancó como por un tema digamos como por decirlo así como de impuestos y esto dio a pía que se hicieran estas apropiaciones de unos y otros no necesariamente impuestos aunque tiene que ver con aumentar las arcas del estado pues también me refiero a impuestos aunque el asunto de la tierra y la fiscalía es algo que está por estudiar sí creo que ya hay personas que están entrando a esos campos de investigación porque de pronto no es tan claro y se necesita también hablar con números y con cifras para para relacionar de una manera muy clara la fiscalidad y la propiedad y la propiedad de la tierra pero también me refería a que a fines del siglo XVIII pues muchos reformistas no sé jovellanos que podría ser el más clásico pero también otros pues decían que tener tierras comunales como ejidos o tierras corporativas como las que tenía la iglesia o bueno él no habló de los resguardos indígenas pero pues claramente era una forma de tenencia colectiva pues eran ineficaces cierto y impedían o impedían el interés individual y el progreso digamos de la corona en la medida en que pues las personas no tenían una seguridad de un trozo de tierra que trabajaban por sí y al cual le iban a dedicar su mayor esfuerzo teniendo en cuenta que iba a tener las ganancias para sí si eso no existía cierto es decir en España en ese momento estaban en tensión todas esas formas de tenencia y un mayor énfasis de una de un pensamiento liberal pues estaba haciendo que la corona se fuera también decantando al mismo tiempo por lo que podríamos llamar de una manera un poco anacrónica propiedad privada ok Andrés pues muy muy amplio y muy interesante lo que nos está contando yo quería preguntarle también y ya para para ir cerrando ¿qué desafíos se enfrentan los historiadores al interpretar y utilizar estas fuentes de archivo para reconstruir la historia de los conflictos sobre esta tierra? bueno pues uno de los desafíos en mi opinión más importantes es darle voz a los grupos subalternos que disputaron la propiedad de la tierra y que por su posición social muchas veces se escapan de los registros históricos por ejemplo en el fondo tierras de la GNA hay información principalmente de denuncias de baldíos que conocidos en la época como realengos pues que hacían blancos o pleitos de tierras principalmente entre blancos y uno que otro de indígenas o uno que otro de vecinos pobres pero esto implica entonces que sea necesario complementar estos documentos con otros fondos y con otros archivos regionales pues en busca de la participación de otros grupos sociales en mi opinión es necesario dar a la vuelta el relato de los grupos subalternos como meramente despojados en la medida en que ellos también lucharon por la tierra y pues acudieron a las instancias legales negociaron a nivel local en otras palabras participaron activamente en la historia aún en medio de obviamente relaciones desiguales de poder también a mí me parece que es importante retomar el tema de la propiedad de la tierra y ofrecer nuevas lecturas este fue un tema del que se ocuparon los historiadores en los 70 80 y tal vez principios de los 90 los historiadores e historiadoras más importantes de la época se ocuparon de eso pero fue un tema que digamos se dejó estudiar por varias décadas en Colombia y pues es necesario no solo retomarlo sino ofrecer nuevas miradas ¿cierto? entonces para los historiadores y historiadoras es necesario también o es un reto analizar la propiedad de la tierra más allá de la concepción liberal de la que somos hijos porque pues había diferentes fuentes del derecho diferentes formas de justificar una posesión la escritura o el trozo de papel no era necesariamente el único documento en el que se asentaba la propiedad de la tierra y las personas podían remitirse a diferentes fuentes como mercedes de tierra reales cédulas mapas testamentos composiciones entre muchos otros y al mismo tiempo existían muchas formas de tenencia como te lo dije de los ejidos de las ciudades o las tierras que las personas donaban a la iglesia como capellanía o las tierras de recuerdo entonces creo que es muy importante volver sobre estos temas y comprender ese universo tan bariopinto de la propiedad de la tierra durante el periodo colonial ¿cierto? muchas formas de tenencia muchas formas de justificar la posesión muchos orígenes del derecho también y sobre todo mucha participación de los grupos subalternos en estas disputas y en la construcción obviamente de espacios de participación política y de negociación pues local también bueno pues Andrés no me queda más que agradecerle por esta valiosa información que nos está orientando en el día de hoy y por último yo quería preguntarle también para la para nuestras y nuestras nuestros acompañantes en el día en el programa del día de hoy si esta investigación está publicada en algún lado por si ellos quieren consultarla y ver esta investigación tan valiosa que usted realizó bueno en este momento está publicada en el repositorio de la Universidad de los Andes pero pues espero también publicarlo en forma de artículo en los próximos meses también como para aportar a la discusión académica en torno a la historia agraria del nuevo Reino de Granada bueno Andrés pues muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy bueno Kevin a ti muchas gracias por invitarme bueno de esta manera llegamos al final de este episodio en la memoria de la nación un programa realizado por el archivo general de la nación y transmitido a través de Radional muchas gracias y nos escuchamos en un nuevo episodio hasta pronto recuerden que nos escuchamos todos los viernes en vivo de 12 a 12 y 30 del mediodía por Radio Unal los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en Facebook Instagram y Twitter como Archivo General y a través de YouTube en el canal AGN Colombia somos la memoria viva de los colombianos porque ahora los archivos también tienen voz